es para mí un placer tenerte aquí en mi ciudad en miami en el marco del art basal carlos molina desde nueva york qué felicidad cómo te encuentras es súper emoción gracias por esta entrevista muy emocionado realmente miami ha sido también siempre como mi segunda casa y pues una clientela que me ha seguido de muchísimos años está al fin presenciando por primera vez una pasarela de carlos molina aquí en miami y con rosita hortado que una de las señoras pues más querida aquí en miami pues estamos hace una colección protonoche super límite no impresionante además porque mira yo debo decirte que me siento así súper regia porque es que mírame esta belleza esta belleza y precisamente quiero preguntarte acerca de moda acerca de tendencias porque este tipo de cosas y que se lo hemos visto a las famosas que aquí me siento mejor dicho una jlo completa hablemos un poco acerca de esto bueno desde hace mucho tiempo siempre ha sido mi tendencia como diseñador y llevar siempre la línea sexy de brillos punta finas tacones altos plataformas entonces como que venido haciendo esto pero este es el año como como dices tú de que todas las celebridades lo están usando tú y pues creo que estamos en el momento de salir de este de esta época que hemos pasado tan dura en el mundo entero y es momento de divertirse porque no ponerse unos zapatos lindos y salir a disfrutar la vida hablemos precisamente de esas cosas icónicas que manejas en tu marca porque a mí me encanta que siempre utilizas el brillo utilizan mucho también el tema de los fringe que que otro tipo de cositas podemos encontrar en esta colección bueno en la moda western viene otra vez pero en un tipo sexy estoy haciéndolo en la siempre en la línea que siempre llevado que es punta finas tacones altos oa ponerle un poquito del western feeling con los fringes la hago un poco más femenina y además también van a ver colores fuertes toques de metálicos de cadenas que están colgando de los de las botas y mucho alto over the knee creo que este es el año de las botas altas puntas finas y otra vez super sexy además porque yo digo yo mi carlitos tú me dirás que eres el experto en todo el tema del calzado pero por ejemplo utilizar este tipo de botas que van arriba precisamente de la rodilla también requieren de qué tipo de outfit y qué tipo también de cuerpo no para que se vea el cuerpo bastante estilizado creo que mientras más corto el vestido sea de las chicas mucho más estilizada se van a ver en su cuerpo y con las botas altas creo que la moda ya casual no casual fashion un poquito de brillo sin brillo en lo que ya se ponga arriba el toque de la bota con el brillo le va a dar un feeling bastante fresco o sea que yo voy bien voy con un algo súper neutro sin brillos arriba accesorios tranquilitos y digamos que el statement del statement es si soy el señor zapato por supuesto me encanta que ella lleve lo más lindo las piernas pero creo que sí linda elegante pero con unas botas zapatos o sandalias que marquen ese wow tienes 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 que el que voltee en la cabeza cuando caminen todos y todas igual completamente hablemos también de algo que a mí me parece y es una invitación que quiero que hagas precisamente a todas las personas que nos estén viendo y sobre todas las mujeres y es precisamente atrevernos porque este tipo de cosas y el calzado que viene ahora y el calzado que estamos viendo en tu colección también es de atrevernos no de utilizar los colores de arriesgarnos de utilizar brillo cuál es la invitación que tú le harías fue una invitación que ha sido de toda la vida creo que los que me han seguido mi carrera han visto que los colores han sido uno de mis primeros toques en las colecciones que lo que he hecho yo pero a medida que ha transcurrido el tiempo las chicas se han sentido más y más libres de usar cosas inusuales que no la sandalia negra o marrón pero de colores fuertes con brillos y cosas que cuelguen y todo y los invito a que se atrevan creo que ellas ya tienen es la naturalidad del feminismo de la chica es bella un zapato lo que sea se va a ver linda pero que sea extra un poquito de color fuerte plataforma y por qué no caminar y decir mira mis zapatos y el resto natural yo creo que el calzado los zapatos precisamente tienen como una magia especial y es que tú te pones unos zapatos es decir puedes ponerte cualquier cosa pero unos zapatos especiales a uno como mujer le transmiten seguridad y se sienten pues bueno además que si quieren ganar estatura un poquito las plataformas la mujer con un par de zapatos creo que complementa esa fuerza esa belleza esa seguridad que proyecta a través de sí misma puede tener el vestido más simple como acabas de decir pero con unos zapatos y unas botas que le marcan a ella su personalidad y guau eres uno de los pocos diseñadores que también hacen línea masculina hablemos un poco de las tendencias que encontramos en esta colección bueno durante la pandemia tuve la oportunidad por primera vez de lanzar mi colección de zapatos de hombre que la he venido trabajando desde hace mucho tiempo pero la oportunidad se presentó de tomar en la situación en el mundo que estábamos en casa y por qué no hacer una línea para la casa o relax entonces mi primera colección fue unos love first que tengo 22 marcas que he lanzado con un socio por la marca carlos molina de españa y la marca lorenzo molinari que está también en las tiendas ahora pueden ir a las dos páginas carlos molina o fashion moda puntocom y ven las dos marcas las tendencias masculinas que he hecho por ahora un poco más casual relax love first que se puedan meter y salir en el momento de que ahora tenemos muy poco tiempo o que no queremos estar mucho tiempo afuera pero cómoda que te metas y sabes ya viene lo más lo más rocker lo que lo que carlos molina siempre también ha sido no un poquito loco tiene ya las botas las botas es army un poquito más arriba con cadenas con ya hay que divertirse las chicas se vivieron porque nosotros no total y mira quiero hacerte esta última pregunta y es acerca del marco del armazo porque me parece increíble la relevancia que ha tomado también la moda dentro de este marco que anteriormente se utilizaba solamente para el arte plástico y ahora vemos el arte en toda su expresión entonces estamos viendo también colecciones de moda en tu área de calzado estamos viendo bolsas estamos viendo todo el tema de los outfits que piensas tú precisamente de esta relevancia en esta semana tan importante creo que miami en sí siempre ha sido un destino además de turismo y de diversión de moda y de arte entonces yo estoy viendo y no solamente yo sino todos los artistas en otras áreas como los artistas plásticos y que este este lugar este sitio el Art Basel por ejemplo va a convertirse en muy poco tiempo el destino de la moda mundial de la moda y el arte entonces creo que es es el buen lugar es perfecto encuentro de todos los artistas no solo de la moda sino de la música el Art Basel tiene que combinar todo lo que somos nosotros es como decir a los artistas vengan de vacaciones a Miami por una semana y a presentar su trabajo y la gente está encantada porque la capital del mundo Miami la capital latinoamérica y creo que la gente ve a Miami como un lugar de no solamente de turismo diversión descanso pero de moda y arte y aquí hay muchos artistas están dispuestos a mostrarles pues yo encantadísima de estar contigo encantadísima y emocionada también por ver tu show y te agradezco muchísimo habernos acompañado en este ratito gracias a fashion designer latinoamérica también por haber invitado y están listos para presenciar lo más lindo gracias por estar conmigo gracias a los directivos de este programa y encantado siempre agradecido por estar siempre presente de mi trabajo muchísimas gracias y aquí seguimos conectados con más de Latin Club gracias a todos